No es nada de tu cuerpo, ni una brisna, ni un pétalo, ni una gota, ni un grano, ni un momento Es solo este lugar donde estuviste, estos mis brazos tercos Amo sentir el viento, un café y un cenicero, una cerveza fría y algún libro de poesía leo Soy un amante del anexo, de las citas con Morfeo y un adicto a las mentiras del deseo Kilómetros de pieles ya corrieron por la mía, mujeres que yo he amado y otras que ni conocía Me gusta recitarle algunos textos de poesía, para quitar su ropa y no tener mi noche fría De porquería, unos dicen que soy malo, yo soy un hombre libre y no me gusta estar atado No me gusta mentir, siempre lo dejo muy claro, yo quiero sexo y ya no te pido ser amado He regalado tantos versos y poemas, hoy solo escribo muerte para aquella luna llena Un dormitorio enfermo, un licor para la flema, otra mujer, la misma cama y un nuevo problema ¿Qué más da? Es parte del medicamento, todos quieren un príncipe azul salido del cuento Yo voy a ser tan tierno que te robaré el aliento, mañana ya no llames, solo disfruta el momento Llámame en tus sueños, yo te llevaré una flor, besaré tu alma y tus piernas serán mi adiós Yo me quedaré tu seda, besaré tu cuerpo hasta que envidie Dios Melancólico, enamorarse de este hombre alcohólico, los médicos reclaman por este sistema tóxico Por dentro de mi pecho tengo besos y un prototipo de un corazón tan muerto que solo busca lo erótico A veces ya ni me nombran, me llamo Alberto, ¿y eso a quién le importa? En un abrazo dije quédate yo te lo ruego, ella miró el cigarro y me dijo tú ya estás muerto Igual que las cenizas yo me consumí en sus manos, apenas la recuerdo todo el tiempo estoy borracho Me la vivo en un vaso de cristal siempre brindando por una hoja en blanco donde no escribe su encanto Le redacté mi tinta de la espalda hasta su cuello, dibujando en paredes los pétalos carmesí Duermo con la agonía del pecado por su cuerpo, destinado al embrujo de sus labios hasta el fin Trató de no encontrarme otra mujer que me ama, por eso cada noche me duermo con otra dama En la cama soy tierno, yo te robaré el aliento, mañana ya no llames, solo disfruta el momento Llámame en tus sueños, yo te llevaré una flor, besaré tu alma y tus piernas serán mi adiós Yo me quedaré tu seda, besaré tu cuerpo hasta que envidie Dios Llámame en tus sueños, yo te llevaré una flor, besaré tu alma y tus piernas serán mi adiós Yo me quedaré tu seda, besaré tu cuerpo hasta que envidie Dios No es nada de tu cuerpo, ni tus ojos, ni tu vientre, ni ese lugar secreto que los dos conocemos Fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro Hoy es tu boca, tu boca, que es lo que nos ha hecho, ni la reacción exacta de tu pecho, ni tu espalda, ni ese lugar secreto que los dos conocemos Chau! 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 Chau!